¿Qué va a hacer Susana Díaz? ¿Dará el paso y optará definitivamente la Secretaría Federal del PSOE? ¿O se quedará 100% en Andalucía únicamente como presidente de la Junta? A estas preguntas le quedan pocas horas o días, como muchos finales de semana, para tener respuestas. Hay mucho en juego, y no solo orgánicamente en el PSOE, que camina hacia la irrelevancia de despeñaperros para arriba si no se arbitra una nueva manera de gestionar esta formación, como por ejemplo con la fórmula de éxito de Andalucía. Pero también está el peligro de ningunear una Andalucía que no aguantaría cuatro presidentes en seis años o presidentes a media jornada. Haga lo que haga Susana Díaz, hay dos elementos cardinales que pueden influir sobremanera en su decisión. Solo compaginará Ferraz y Santelmo si sus compañeros socialistas se lo piden por aclamación. Y no parece muy claro que Eduardo Madina, quien incluso vuelve a hablar hoy de presiones, y Pedro Sánchez desistan de sus intenciones de presentarse. Y lo segundo, la ciudadanía española parece estar dispuesta, y si nos atenemos sobre todo a la encuesta que publica hoy el periódico de Cataluña, a seguir castigando al PSOE y dar una oportunidad a Podemos en las próximas elecciones generales de finales de 2015 o principios de 2016. Es por tanto el momento de Susana Díaz, quien para optar a estas elecciones generales debería anticipar autonómicas o no presentarse en Andalucía para jugársela todo a una sola carta que viene en Conada. De estas y otras cuestiones sobre el socialismo andaluzio-español preguntamos enseguida a uno de los históricos dirigentes socialistas que más y mejor conocen este partido. Con Luis Pizarro, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches andaluces, tragedia en la base aérea de Morón. Fernando Yuna Carrascosa, natural de Madrid, capitán del Ejército del Aire, casado y con un hijo, fallece al esterearse el cazabombardero Eurofighter que pilotaba poco después de despegar de la base para un ejercicio práctico de rutina. Según algunos testigos, al poco de despegar, el avión comenzó a tomar altura hasta que repentinamente cayó en picado hasta empatar fatalmente contra el suelo a las afueras del recinto militar. A pocas horas de que el PSOE abra el plazo para la presentación de candidatos a la Secretaría Federal, Susana Díaz aún no ha comunicado a su ejecutiva andaluza que hará, aunque deberá desvelar su decisión esta misma semana. Lo que también desconoce el PSOE andaluz son las supuestas presiones que asegura estar recibiendo Eduardo Madina para que desista en su intención de presentarse y deje el camino expedito a Susana Díaz. Mientras tanto, persiste el debate sobre si sería compatible compaginar la presidencia de la Junta con el de líder de la oposición. Yo le puedo garantizar que nunca, en cualquier caso, va a verse mermada la dedicación de la presidenta de la Junta de Andalucía al gobierno andaluz. No, nunca. Porque es su primera prioridad. Y esa misma pregunta se la puede hacer a cualquier otro líder político que también compatibiliza alguna responsabilidad orgánica. Y no por ello yo pongo en duda, en duda, que esos presidentes o esas presidentas que existen con otras competencias nunca pondré en duda que no le estén dedicando todo el tiempo que se merece a la institución. Y uno de los referentes del PSOE, el expresidente de la FAN y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, se muestra contrario que Susana Díaz opte por la Secretaría Federal Socialista. Sostiene que Díaz no debe abandonar Andalucía, desde donde puede influir a su juicio en el partido con sus políticas y respaldo ciudadano. Con la capacidad que tiene de liderar una comunidad que es más grande que muchos países europeos y del mundo, con esa capacidad de liderar en Andalucía, ese gobierno y el Partido Socialista, que es el más fuerte y el que más militante tiene de toda Andalucía, creo que puede y estaría perfectamente legitimada, pero está para influir en que el proceso sea abierto y para influir después, como va a estar haciendo en estos meses, para influir después en las decisiones que tome el partido a nivel nacional. Desde el Partido Popular andaluz insisten en que es imposible que la presidenta andalucía pueda ser líder de la oposición nacional. Elías Bendodo, portavoz popular. No tiene absolutamente nada que ver el caso de la señora Cospedal con el caso de Andalucía. Primero, aquí se está planteando la opción de que la señora Díaz sea la número uno de su partido en España. En el caso de la señora Cospedal es la número dos. Está hablando usted de una comunidad autónoma, la de Castilla-La Mancha, que tiene prácticamente el mismo número de habitantes que la provincia de Sevilla, mucho más pequeña. La sede del gobierno de Castilla-La Mancha está a 60 kilómetros de Madrid. Es decir, prácticamente media hora en coche. Aquí estaríamos a 600 kilómetros de Madrid. Y el dato más importante, la señora Cospedal gobierna con mayoría absoluta. Hay un gobierno estable. La Junta redobla sus esfuerzos para evitar los problemas de desahucios, impagos, luz, agua o cláusulas abusivas en las viviendas contra los que luchaba en solitario hasta ahora la Consejería de Fomento y Vivienda. Ahora se suma también a esa labor la vicepresidencia del gobierno andaluz que ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos. Selena Cortés, consejera de Fomento. Pues desde aquí hago un llamamiento. Me sumo al que hacía el vicepresidente de todos los ayuntamientos de Andalucía constituir un bloque de defensa de la vivienda y un puente que permita proteger y rescatar a las familias trabajadoras que están en situación de desprotección frente a las entidades financieras. La exalcaldesa de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, reconoce ante el juzgado que pagó nóminas de funcionarios con dinero del plan E que aprobó Zapatero para obras en los municipios, aunque afirma ante el juez que avisó al ministerio y que garantizó un plan alternativo de pagos. Por lo demás, Cádiz, la provincia con más paro de España, por encima del 40%, será la que más dinero de ayuda reciba para la reindustrialización. Desde hoy las empresas pueden solicitarlas de una partida global de 81 millones de euros, una convocatoria con cierta polémica por la tardanza y los duros requisitos que provocaron, por ejemplo, que el año pasado apenas se concedieran el 14% de las ayudas solicitadas, según ha denunciado la Confederación de Empresarios de Cádiz. Y la campaña de la remolacha ha comenzado esta mañana en Andalucía con muy formidables previsiones. Los productores esperan duplicar la cosecha del año pasado. Hay 700 agricultores que viven en la región de este cultivo y con el objetivo de detectar precozmente el cáncer de mayor incidencia en la población, el cáncer de colon y recto, con más de 5.700 casos al año pasado, la consejera de Salud activa una campaña especial de cribados. Por tanto, la implantación de un programa de cribado en Andalucía nos va a permitir reducir la mortalidad y la incidencia de este cáncer entre nuestra población y además mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. La implantación se iniciará a partir del próximo día 24 de junio con el envío de 4.070 cartas. Y concluimos el sumario de esta noche con la Virgen del Rocío que ya está de nuevo en su templo. Poco antes de la una de la tarde entraba la Virgen en la ermita después de recorrer la aldea Almonteña durante casi 10 horas. Ya ha comenzado el camino de retorno para las hermandades. Sobre todos estos asuntos debatiremos en la tertulia a partir de las 12 de la noche con Lucrecia Evia, con Rosa Yacer, con José Luis Losa y con Antonio Avendaño. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista. En estos segundos, una entrevista que comenzamos en estos momentos con uno de los históricos líderes del PSOE Andaluz, ahora diputado autonómico que conocen como nadie la cocina, el intrínculis, tanto del PSOE Andaluz como del PSOE Federal. Luis Pizarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Lo primero, antes que nada, señor Pizarro, ¿Cómo se encuentra uno mejor, como diputado raso o en la cocina, sin tanta presión? Bueno, yo creo que ahora es una vida completamente distinta a la que yo tenía cuando era responsable del partido a nivel de Andalucía. Son dos trabajos completamente distintos. Y desde el punto de vista del esfuerzo, dedicaban más esfuerzo al trabajo orgánico que el que ahora le dedico a un parlamentario, porque son dos planos distintos. Pero bien, yo personalmente me encuentro bien, sin ningún tipo de problema político en estos momentos. ¿Usted se siente respetado en el PSOE Andaluz? ¿Respetado, querido? Bueno, yo cuando veo a los compañeros noto que efectivamente que hay un cierto respeto a lo que ha significado el trabajo que hemos hecho con un equipo a lo largo de un dilatado tiempo. Estuvimos desde el año 1994 hasta el año 2011, 2010, al frente del partido, casi 17 años, dedicado a las tareas de responsabilidad orgánica en el partido. Y bueno, eso ha significado indudablemente un conocimiento profundo de lo que es mi organización y un contacto muy directo durante ese largo periodo de tiempo con lo que ha sido la vida cotidiana, diaria y la relación con todas las estructuras orgánicas del partido a nivel de Andalucía. Usted conoce muy bien el PSOE, ha estado 17 años como secretario de organización o al mando del PSOE en San Vicente, con gran influencia también, incluso al frente, junto con Manolo Chávez, de una gestora que salvó un momento, un gran escollo para el Partido Socialista. ¿Sabe en qué momento se encuentra ahora el PSOE a nivel federal? ¿Sabe el momento dulce que parece recuperar el PSOE andaluz? ¿En qué crucijada está el PSOE nacional? ¿Cree usted que camina hacia la irrelevancia si no actúa pronto el PSOE andaluz? Bueno, es un diagnóstico muy duro. Yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que un análisis como consecuencia de lo que ha ocurrido en las europeas creo yo que no sería correcto hacerlo. Yo creo que hay que esperar. Pero, desde luego, lo que sí está claro es que el partido lleva un tiempo instalado en una situación en la que cada vez que los ciudadanos son llamados a las urnas de no depositar la confianza en el Partido Socialista. Yo creo que requiere, indudablemente, con serenidad y con sentido de la responsabilidad, ¿no? Y asumiendo también lo que son las reglas de huevo de la democracia. En democracia unas veces se gana y otras veces se pierde. Nosotros hemos estado gobernando España durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora estamos pasando un momento difícil, un momento muy complicado de distanciamiento de una parte muy importante de ciudadanos españoles que confiaban en el Partido Socialista como un instrumento útil que les resolvía sus problemas y ahora eso mismo está en una parte importante cuestionado. Y a eso es lo que tenemos que... Esa es la prioridad número uno en la que tiene que responder precisamente el partido a este Congreso que se nos ha convocado para el día 26 y 27 del mes de julio, a buscar precisamente... Y mire, yo creo que no es una cuestión ideológica, yo no creo que sea una cuestión de idea, no creo que sea una cuestión de propuesta. El partido no hace mucho tiempo, en el mes de octubre del año pasado tuvimos una conferencia, una conferencia política y estuvimos prácticamente casi un año debatiendo internamente sobre la necesidad de adecuar nuestras estrategias, nuestro discurso, nuestro programa a la realidad que nos demandan los ciudadanos y salimos de la conferencia bastante satisfechos con una idea de que habíamos hecho un buen trabajo, con una idea de que habíamos elaborado un buen documento que sirviera de base para ir desarrollando nuestras propuestas programáticas. Yo creo, sinceramente, lo digo así, yo creo que nosotros tenemos ahora mismo un problema de liderazgo. Vale, ¿y ese liderazgo quién debe ostentarlo? Usted es padre, por decirlo de alguna manera, si me lo permite, usted hablaba antes de equipos, en su equipo han estado jóvenes andaluces como por ejemplo Susana Díaz, Mario Jiménez, Rafa Velasco, cada uno ahora en el lugar en el que estén, evidentemente sabemos muy bien el lugar de Susana Díaz, a su juicio, ¿Susana Díaz debe liderar el nuevo proyecto socialista? Bueno, yo creo que es una decisión que le corresponde a ella responder a ese tema, pero yo creo que Susana tiene el mismo sentimiento que tengo yo en relación con lo que le está pasando ahora mismo al partido a nivel nacional, porque usted lo ha dicho, es decir, Susana tiene una gran experiencia, es una persona que desde muy joven, yo la he conocido desde muy joven, y ha sido una persona que tiene una gran experiencia en el conocimiento profundo de lo que es nuestra organización, y tiene unos sentimientos muy claros hacia la organización PSOE a nivel nacional, pero en cualquier caso es una decisión muy responsable que tiene que ser muy medida, a mí me parece además que es todo lo contrario de lo que se le critica ahora, yo creo que el hecho en sí de que ella esté midiendo bien y está reflexionando y escuchando opiniones y no tome una decisión a la ligera, sino eso precisamente yo creo que redunda precisamente en el elemento de su responsabilidad, es decir, el hecho de dar el paso y se presenta y gana y es secretaria general es una responsabilidad muy fuerte porque le va a caer a ella la responsabilidad de tener que sacar al Partido Socialista a nivel nacional de la circunstancia en la que se encuentra en este momento, en un momento y en un escenario complicado para el Partido Socialista ahora en el español. ¿Y qué cree usted que va a pesar más en la decisión de Susana Díaz? ¿El hecho de que no haya, entre comillas, contrincantes adversarios dentro del partido con los que tengan que competir a la secretaria general? Es decir, ¿Eduardo Madina se presenta, Susana Díaz no se presenta? No, yo no creo que ella esté planteándose ese tema en este momento. Hombre, yo, este congreso se convocó con una regla, yo la he defendido, siempre lo he dicho, me gusta en este momento hablar con mucha claridad, este congreso se convoca con una regla que después se cambia. ¿Con la votación de los militantes a previa? Sí, eso lo habíamos debatido, lo habíamos discutido en el congreso anterior, lo habíamos debatido y discutido en la conferencia de organización y se decidió que eso tenía que ser un congreso el que lo resolviera, porque tiene que ser un congreso el que cambie los estatutos del partido. Bueno, parece que se ha puesto en marcha ese procedimiento a través de una resolución del secretario general y de una aprobación de la ejecutiva federal y ese va a ser el procedimiento que se va a poner, que indudablemente es mucho más atractivo, porque la militancia va a tomar una decisión. Ya eso no se trata de discutirlo, yo creo que ya es un caso absolutamente cerrado y esas van a ser las nuevas normas que se van a plantear ahora. Ahora lo que se trata es que los militantes seamos capaces de reflexionar profundamente sobre la persona, el compañero o la compañera, que una vez salido el secretario general lidere al partido, aúna al partido, cohesione a esta organización, sea capaz de presentar un proyecto ante España con una imagen radicalmente distinta a la que hay ahora mismo. En el Partido Socialista la imagen es muy confusa para la opinión pública, es decir, en cada comunidad autónoma hay un partido distinto y el PSOE es un instrumento para resolver los problemas y los intereses generales de todos los españoles vivan a donde vivan. Y eso es lo que yo creo que está faltando en este momento, es decir, que la gente vuelva a identificar al Partido Socialista como una organización política que sea útil para resolverle los problemas a los españoles. Allí es donde vivan, allí es donde vivan. Y que no que cada secretario general, por mucha legitimidad que tenga, desde el punto de vista orgánico, de haber salido elegido en su comunidad autónoma como secretario general o de haber salido elegido como presidente de la comunidad autónoma, prevalezca. En ese sentido, a veces, lo hemos comprobado, yo creo que ahí estamos pagando, una de las consecuencias de ese distanciamiento que están teniendo muchos ciudadanos con nosotros, prevalezca más la estrategia y el interés de su comunidad respecto al interés de España. Yo creo que necesitamos volver a recuperar precisamente ese Partido Socialista en la que la gente lo identificaba claramente con un proyecto. Lo hemos dicho muchas veces y ahora tenemos que volver a eso. El partido que más se parece a España es el Partido Socialista y a eso tenemos que volver y, indudablemente, para eso se necesita un liderazgo lo suficientemente fuerte como para aglutinar a todo lo que significa esa complejidad en la que la España autonómica se ha convertido. Proyecto común, un proyecto útil que así lo vean los ciudadanos con liderazgo. Permíteme que le siga por esa senda del liderazgo. ¿A usted qué le gustaría que hiciese Susana Díaz? No le estoy preguntando qué va a hacer Susana Díaz porque eso solo lo sabe ella en su cabeza. ¿A usted qué le gustaría? ¿Que diera el paso? ¿Sí o no? Bueno, ya sabe cuál es mi opinión porque yo se la he... ¿Y la va a compartir con los telespectadores usted? Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en decir que, efectivamente, que yo creo que Susana Díaz reúne precisamente esas condiciones para ser una... la líder que el partido necesita en estos momentos. No tengo ninguna duda. Yo hace muy poco tiempo y, además, lo puedo decir con absoluta tranquilidad. Yo he tenido mis diferencias no hace mucho tiempo con Susana Díaz siendo secretario de organización y, sin embargo, ahora creo que hay que acudir a resolver el problema que tenemos. Y el problema que tenemos es el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el problema que tenemos y hay que acudir a resolver ese problema porque yo no estoy de acuerdo con aquello que dicen que es que si Susana Díaz se va a Madrid le va a crear un problema al PSOE a nivel de Andalucía y a la presidencia de la Junta. Yo creo que yo creo que nosotros cuando vamos a tener un problema importante es si el Partido Socialista sigue cayendo desde el punto de vista de la confianza de los ciudadanos a nivel nacional llegará un día llegará un día en que el PSOE si se da lo que dicen las encuestas que se han publicado creo que ha sido hoy con ese porcentaje de diferencia entre el Partido Popular y el PSOE aquí en Andalucía con ese resultado dicen las encuestas no lo digo yo que va a ser que vaya a ocurrir el Partido Socialista aquí no sería primera fuerza política es decir porque en la medida que el PSOE es fuerte a nivel nacional es muy fuerte el Partido Socialista en Andalucía en la medida que el Partido Socialista es muy fuerte en Andalucía el Partido Socialista a nivel nacional es fuerte es decir estos son como los vasos como los vasos comunicantes como los vasos comunicantes entre el PSOE y el PSOE de Andalucía y el problema lo tenemos ahora mismo desde el punto de vista de la credibilidad tenemos que recuperar la credibilidad de los ciudadanos de España en las siglas del PSOE en el PSOE y para eso yo creo sinceramente si se lo he trasladado a ella directamente creo que ella reúne ahora mismo vamos creo que es la única que reúne ahora mismo ese perfil porque porque los resultados electorales no han sido buenos para el Partido Socialista a nivel nacional y ahora mismo la única dirigente que tiene fuerza orgánica que tiene legitimidad social por haber ganado unas elecciones como ha ganado en Andalucía ha sido el PSOE de Andalucía el resto de los compañeros y el resto de la federación ni de las comunidades autónomas exceptuando Extremadura y Asturias no ha ganado ninguno y por lo tanto sinceramente lo creo ahora dicho esto en su opinión claro en mi opinión y que tiene que tomar esa decisión indudablemente pero usted tiene un fato político y conoce bien a Susana Díaz ¿usted qué cree que va a hacer? no, yo creo que está haciendo la responsabilidad del partido yo creo que está haciendo lo correcto sinceramente se lo digo creo que está haciendo lo correcto y yo creo que está haciendo un ejercicio de responsabilidad importante esto no es esto no se puede tomar con frivolidad estamos hablando de asumir una responsabilidad muy importante y de tener que compatibilizar una tarea institucional siendo presidenta de la Junta de Andalucía con la responsabilidad de liderar y de normalizar como ha hecho aquí en Andalucía porque aquí lo ha conseguido ella pero usted sabe que necesitaría equipos muy fuertes tanto en Madrid como en Sevilla ¿usted formaría parte de alguno de esos equipos? no, no, no yo ya no yo ya no estoy para esos trotes no, no, no no, sinceramente yo no creo que creo que yo ya cumplí una etapa en el partido hizo un hizo un trabajo y sinceramente creo que volver otra vez para atrás yo creo que eso no es posible bueno, pero vamos por decirlo de alguna manera coloquial de senador romano de asesor en la cúspide o algo con tarea de responsabilidad importante en el partido como las que he tenido ahora yo creo que no me veo yo ahí porque yo creo que estamos en otro tiempo completamente distinto en el partido socialista y eso hay que hay que aceptarlo y hay que hay que entender que es así yo creo que lo importante es tener la capacidad suficiente de liderazgo y de ser capaz de aglutinar a una inmensa mayoría del partido que se sienta cómodo en nuestra organización que se sienta cómodo de las discrepancias que se sienta cómodo que sea capaz de trabajar precisamente para un es decir dedicarle todo el esfuerzo a lo que la gente quiere de nosotros que es precisamente que nosotros trabajemos para resolver los problemas a la gente no para que la gente nos vea todos los días hablando de nosotros lo que nosotros hablamos a la gente de verdad a veces no les interesa esa virtud la tuvo usted con Manuel Chávez después de la crisis en el PSOE hace ya casi 20 años 20 y pico años luego la tenía Susana después de cuatro años un poco muy convulsa usted la reconoció la diferencia con Susana Díaz y con el anterior secretario general José Antonio Griñán a usted con la perspectiva del tiempo han pasado ya unos meses casi un año desde la salida de José Antonio Griñán tanto del partido como de la Junta de Andalucía con la perspectiva que le da el tiempo la serenidad las aguas mansa ¿le guarda rencor a José Antonio Griñán por cómo usted y Manolo Chávez salieron del partido salieron de la Junta? Absolutamente para nada no, no, no yo no tengo José Antonio Griñán recayó en una responsabilidad puso en marcha una responsabilidad a la que llegó porque usted y otra serie de gente articularon una operación para encumbrarlo y sin embargo luego bueno pero bueno pero era lo que estaba previsto en las normas internas de nuestro partido y lo que estaba previsto en los estatutos de la comunidad autónoma de Andalucía es decir Chávez se iba o se fue había que elegir a un a un presidente de la Junta yo creo que elegimos al mejor presidente de la Junta de Andalucía en aquel momento lo sigo creyendo no me creo que no nos equivocamos era la persona que en aquel momento resolvía uno de los problemas que más nos preocupaba Manolo Chávez y a mí que era que cohesionara al partido que no hubiera problema dentro del partido a la hora de tomar una decisión tan importante como era como era aquella de de elegir a una persona que iba a sustituir a Manolo Chávez después de estar aquí durante 19 años ¿Y en qué se equivocó José Antonio Griñán para que el partido entrase en una deriva cainita prácticamente por decirlo de alguna manera? Bueno nosotros lo apoyamos para que fuera presidente de la Junta de Andalucía lo apoyamos para que fuera presidente de la Junta de Andalucía yo no lo apoyé para que fuera secretario general del partido o lo apoyamos para que fuera no se puede forzar una situación no hacía ni siquiera un año que habíamos celebrado un congreso después de haber ganado las elecciones por mayoría absoluta y yo creo que que bueno las cosas ocurrieron como ocurrieron yo creo que eso está superado yo creo que ahora mismo yo creo que ahora mismo Susana ha sido capaz de conseguir normalizar tranquilizar la vida interna del partido que las relaciones internas nuestras sean normales que cuando tengas que discrepar discrepe pero por eso de discrepar que no te tengan en cuenta que eres enemigo del PSOE sino todo lo contrario y las cosas van caminando van caminando bien es una virtud que ha tenido que ha tenido ella también y lo ha conseguido y a mí me parece que eso es muy positivo para nosotros y muy positivo para los intereses de los andaluces que no quieren que los partidos políticos pierdan el tiempo en cosas internas sino que se dediquen precisamente a la tarea de trabajar por sus intereses señor Pizarro vamos a hacer un alto en el camino volvemos tan solo en tres minutos publicidad ya con la compañía de Antonina Bendaño de José Luis Losa de Rosa Yacer y de Lucrecia Evia seguimos yendo esta noche a por todas con el futuro del PSOE andaluz el futuro del PSOE federal y el futuro de Susana Díaz con uno de los históricos dirigentes del PSOE andaluz que más y mejor conocen esta organización no solo en nuestra tierra sino también en el conjunto del Estado se incorporan en esta entrevista con Luis Pizarro Rosa Yacer buenas noches Lucrecia Evia bienvenida de nuevo José Luis Losa ¿qué tal? muy buenas noches bueno pues Luis Pizarro es todo vuestro a ver quién empieza pues yo voy del tirón para hablar no del PSOE andaluz que me preocupa menos porque yo no soy no soy militante pero si me importa la región y sinceramente me sorprende perdón por el móvil estas cosas ocurren en los mejores directos disculpe hablando Andalucía hablando Andalucía a mí me parece que en el momento en el que estamos en la mayor crisis económica que jamás ha pasado esta región con un 35 37% de paro con bueno no voy a hablar de los índices que tenemos en tantas otras cosas tener en el caso de que Susana Díaz se fuera a Madrid cuatro presidentes de la Junta de Andalucía en cuatro años no es una auténtica barbaridad por lo que supone desestabilización para la región como digo en un momento tan complicado como este más allá de lo que usted pueda sentir por lo que quiera impulsar o no Susana Díaz desde el punto de vista relativamente objetivo claro es que ese es el debate que tenemos ahora la madre del cordero claro esa es la cuestión es decir en el partido hay reflexiones que se contraponen los que piensan que efectivamente la marcha de Susana Díaz puede crear un problema y la imagen que podemos dar ante la opinión pública de todas maneras le voy a decir una cosa la gente tiene la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía tienen un sentido también de las cosas y saben saben por qué se toman las decisiones políticas quiere decir que si Susana Díaz al final termina decidiendo dar ese paso si es que lo decide ella no está todavía eso resuelto yo creo que el sentido común de la gente va a ser va a ser que efectivamente saben que se da ese paso porque en este momento el PSOE a nivel nacional la necesita porque fíjese que yo no le estoy preguntando si se vaya de aquí deja desmantelado el PSOE o no a nivel interno a mí el PSOE con perdón en este momento me importa poco pero es que una comunidad con 8 millones de habitantes con los datos que tenemos es que 4 presidentes 4 gobiernos distintos en 4 años pero bueno si fue Manolo Chávez y Pepe Griñán no pasó absolutamente nada claro pero es que ha sido Manolo Chávez Pepe Griñán no pasó ni por unas elecciones un cuarto presidente quiero decir que muchas veces yo creo que la gente piensa de una manera distinta a las reflexiones que nosotros podamos lanzar porque usted cree que esto no tiene relativamente coste político en Andalucía cree que la gente entenderá si se explica bien yo creo que va a haber un porcentaje muy elevado de personas que van a entender que en un momento delicado para el PSOE a nivel nacional un momento delicado para el PSOE a nivel nacional si al final Susana decide presentarse la gente va a entender que efectivamente había que acudir a resolver un gran problema que tiene el Partido Socialista en esto en estos momentos y lo digo yo lo normal pero lo pienso así no quiero lo normal es que que un miembro de una organización política en una circunstancia tan delicada tan complicada y tan importante como son ahora mismo lo que está ocurriendo con el partido a nivel nacional acuda a dar una respuesta y colabore y contribuya a dar una respuesta precisamente para sacar al partido de la situación en la que está mire cuando ocurrió una cosa similar o parecida a la que ha ocurrido ahora que tuvimos un muy mal resultado en el año 2000 2000 fue cuando la época de Joaquín de Joaquín Almunia Joaquín Almunia dimitió y Chávez y yo nos tuvimos que ir a Madrid durante seis meses a organizar un congreso extraordinario porque al dimitir Joaquín Almunia hubo que hacer un congreso extraordinario pero las circunstancias eran radicalmente distintas el partido socialista a pesar de haber perdido las elecciones generales y Joaquín asumí la responsabilidad política teníamos siete presidentes de comunidades autónomas había un número muy importante de alcaldes de capitales de provincias había un número muy importante de presidentes de la diputación teníamos un número superior de diputados y senadores del que tenemos ahora es decir que por el partido de solito todavía a pesar de haber perdido las elecciones generales tenía de ellos desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral bastante músculo y había donde elegir había donde elegir había donde escoger ahora mismo usted ha planteado anteriormente en la entrevista con Fernando que prácticamente Susana Díaz la última la única salida del PSOE y ahora dices que había donde elegir no había donde elegir en aquella época y ahora no hay donde elegir yo creo que ahora mismo buscar un referente del partido que tenga el apoyo orgánico que tiene Susana Díaz que tenga el apoyo electoral que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía que haya irrupido de una manera que nos ha sorprendido a muchos de una manera tan fuerte no solamente en Andalucía sino a nivel a nivel a nivel nacional creo que es difícil poderlo encontrar después de los resultados que hemos que hemos obtenido en las elecciones en las elecciones europeas ¿Y eso no es parte del problema que tiene el PSOE? Es decir que ahora mismo cuando se habla de renovación en todos los ámbitos de nuevas generaciones lo decía el Rey el otro día un partido como el PSOE tenga dificultades para encontrar referentes o al menos solo ve a uno con esa claridad No es una dificultad por encontrar al referente es una dificultad para ser capaz de buscar a la persona que resuelva ahora mismo el gran problema que tenemos a nivel nacional en el partido Es decir una persona que cuando llegue al Congreso salga de allí con un respaldo muy importante que aglutine a la mayoría El Partido Socialista es una organización muy compleja y convive la legitimidad del que gana unas elecciones internas orgánicas con la legitimidad de los votos y entonces hacer convivir esas dos legitimidades cuando no coincide es difícil pero a veces coincide y entonces coinciden las dos legitimidades ser secretario general y ser presidente de la comunidad autónoma Entonces ser capaz de unir ahora mismo a una organización como la nuestra no voy yo aquí a decir lo que ustedes están contemplando lo que dicen los catalanes por un lado lo que dicen los valencianos por otro lo que dicen los de Extremadura el partido ha perdido esa seña de identidad de un proyecto de España y eso hay que recuperarlo si queremos desde el punto de vista no solamente de la defensa de los intereses de los españoles que es lo primero que hay que hacer sino ya desde el punto de vista propio de interés de los militantes que el partido vuelva otra vez a ser una alternativa clara y que vuelva otra vez a ganar las elecciones para eso necesitamos que la gente empiece a identificar que los ciudadanos españoles y los andaluces por supuesto están más cercanos que empiecen a identificar el partido como una organización que cuando defiende una posición de interés general de los españoles la defiende todo el mundo en todos lados usted ha señalado que uno de los posibles problemas como problema principal del partido es un problema de liderazgo entonces yo me pregunto si el cambio de líder soluciona todos los problemas del partido eso por un lado y luego también hay otro problema que es la democracia interna que es un debate que se está abriendo no solamente en el partido socialista sino en todos los partidos de mejorar la democracia interna lo que sería digamos de articular esas maneras de darles un poco de espacio a los ciudadanos a los militantes sobre todo y al ciudadano dejarle un poco de tocar el balón como quien diría yo no sé qué opina usted no yo estoy completamente de acuerdo en lo que usted está planteando en primer lugar es decir yo soy partidario de más democracia interna en el partido pero yo creo que lo pienso modestamente pienso que la mayoría de los ciudadanos lo que piensan es que efectivamente en España es necesario la modificación de un sistema electoral que tiene ya como tiene ya 37 años de historia y esa modificación de la ley electoral se tiene que plantear precisamente en los términos de profundizar también al mismo tiempo en más calidad de la democracia es decir en que los partidos sean más transparentes es que los partidos no sean tan opacos desde el punto de vista de lo que son sus formas de funcionar en que los partidos puedan tener la militancia puedan tener mucha más participación directa de las decisiones que tomen pero al final un partido tiene que tener unas estructuras también organizativas a mí la verdad las primarias abiertas no le gustan o sí bueno es que a mí lo que no me ha gustado no es que los militantes voten lo que no me ha gustado es que se cambie la regla de juego en el momento de empezar el partido que es distinto aquí hay una regla de juego que las aprobamos que las aprobamos en todos en un congreso que es donde se deciden esas cosas y se plasman en los estatutos y no aprobamos las primarias en la conferencia en la conferencia política y no se puede yo lo que creo es que una regla de juego si tú convocas a un congreso la tienes que convocar con las reglas de juego que tú has aprobado y a partir de ahí si quieres cambiarla en el próximo congreso vamos a tener que hacer eso en el congreso y el cambio de líder entonces cuando entremos en el congreso lo primero que va a ser el congreso va a ser precisamente aprobar lo que la ejecutiva porque es la manera de darle precisamente legalidad a la decisión que se ha tomado porque algún compañero puede presentar un recurso y parar porque lo legal es que el congreso sea el que modifique esos estatutos por lo tanto lo primero que vamos a tener que hacer cuando llegue al congreso es que el pleno del congreso tiene que votar la propuesta de elección del secretario del secretario general que ya se ha producido que ya se ha producido en una semana una semana o antes entonces esa es la situación entonces yo lo decía antes en la entrevista es decir yo creo que es un problema de liderazgo el partido socialista ha estado durante un año discutiendo y debatiendo internamente con participación de ciudadanas y ciudadanos que no son militantes del partido en todo lo que son los documentos todo lo que hemos aprobado en la conferencia política sí pero el mismo partido socialista ha tenido líderes inesperados ¿no? el ejemplo de Zapatero quiere decir que no siempre son los que están bueno pero bueno eso fue lo que decidió los delegados y las delegadas de aquel congreso frente a íbamos a íbamos todos pensando que iba a salir Bono y al final salió elegido José Luis de Zapatero porque hubo una mayoría de nueve votos más en aquel congreso que ganó Rodríguez Zapatero y ha estado durante ocho años de presidente de presidente del gobierno nosotros tenemos una forma de decirle a nosotros lo que nos gustaría es que todos los partidos políticos pudieran tener el mismo sistema de funcionamiento democrático interno que tiene el partido el partido socialista yo creo que sinceramente de verdad lo digo ¿no? espero que no yo creo sinceramente que esto de cómo se organizan los partidos políticos es más una cosa de la gente que estamos afiliando los partidos políticos de lo que la gente piensa en la calle yo no creo que la gente esté pensando en la calle de verdad sinceramente lo digo de cómo se eligen de qué manera se eligen porque si fuera así si tuviera un plus pero es mucho más mucho más positivo elegirse democráticamente con la participación de todos los militantes que de la manera que eligen algunos dirigentes a sus candidatos si tuviera un plus nosotros ganaríamos todas las elecciones en todos lados porque el proceso no es un proceso participativo y sin embargo el PP elige a todos los candidatos a dedo y sin embargo ahora te estás teniendo suerte está ganando está ganando las elecciones ¿no? no el problema que tenemos con el partido socialista en relación a las primarias no lo tenemos con el partido popular que sabemos que no las quiere no las hace y en paz y entonces nadie le formula la pregunta el problema con el partido socialista es que el discurso dice que hay que hacer primarias y luego vemos muchas veces que hacen ustedes todo lo posible para que no se celebre lo cual no digo que sea legítimo digo que llegan mensajes contradictorios son ustedes los que se adelantan a decir lo que el partido socialista va a hacer en el mes de noviembre cuando ahora como buenos profesionales de seguida amorticien ustedes la información en la siguiente inmediatamente es decir la discusión que ha habido las primeras están previstas para el mes de noviembre y ahora lo que se nos convoca es a un congreso no a unas primarias se nos convoca a un congreso y por lo tanto hay que resolver el congreso y cuando llegue el mes de noviembre se harán las primarias un ejemplo de lo que yo decía antes en Galicia en Galicia el secretario general que hay hoy actualmente ha sido elegido por primaria con la participación de una persona un voto en Valencia el secretario general del partido de Valencia que va a ser candidato para las próximas elecciones autonómicas ha sido elegido con la participación de los militantes y de simpatizantes que han querido votar para elegir hombre pero uno no hace uno no hace ese gesto de hacer unas primarias abiertas para ganar unas elecciones hacer unas primarias abiertas para demostrar la democracia interna que yo creo que es otra cosa no hombre yo creo que hay otro objetivo no hombre pero se ha dicho yo lo he leído en muchas ocasiones se dice que nosotros necesitamos mucha democracia interna para poder ganar para poder ganar las elecciones yo no digo que eso lo piensen los ciudadanos digo gente nuestra que utiliza ese argumento que es absolutamente legítimo me parece una opinión respetable que dice que el partido lo que necesita es unos sistemas de votación por primaria porque así la gente nos va a ver y vamos a ganar las elecciones no es verdad hombre yo creo que con solo eso digo que no ha sido no eso es dos ejemplos que yo he dicho eso es dos ejemplos que yo he dicho y en Valencia me parece que hemos sacado el 22% y en Galicia me parece que ha sido el 23% quiero decir que tampoco eso es la solución la solución pasa en este momento porque la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles vuelven otra vez a tener la confianza en el partido socialista en que lo vea como un instrumento útil que ha sido lo que nos ha visto en toda esta etapa de democracia en España un instrumento útil que es capaz de resolver sus problemas y que las cosas internas nuestras las habremos cada cuatro años y no todos los días ¿tienen miedo de que les adelanten por la izquierda? yo le quería preguntar si ese sentimiento de utilidad del PSOE para con el pueblo español o los españoles tiene algo que ver con la decisión de votos próximamente en el asunto de la adicación del rey y el nuevo monarca yo no sé cuáles han sido las razones de si estaba dentro de lo que ha valorado el rey la posición del PSOE es decir si el PSOE cree que es útil apoyar en este momento esa opción incluso sabiendo que en sus bases hay opiniones encontradas al respecto nadie va a negar que dentro del Partido Socialista hay una corriente muy importante de opinión de gente que se siente identificada con la República eso es así un porcentaje muy elevado de gente que piensa en decir de militantes normales y de dirigentes del partido pero nosotros hemos sido capaces de saber convivir convivir de una manera positiva con ese corriente de opinión republicana hemos seguido convivir durante 30 años de una manera muy positiva con la monarquía parlamentaria y yo creo que la monarquía parlamentaria ha dado mucha estabilidad mucha estabilidad a este a este país y creemos que que hay un acuerdo que fue un gran es decir dentro del gran consenso que se dio en la elaboración de la constitución que se apostó por ese por ese por aportar por la monarquía parlamentaria es decir han respetado precisamente la democracia ha defendido la democracia cuando cuando fue necesaria defenderla y yo creo sinceramente que no es un debate ahora mismo que tiene que ser prioritario desde el punto de vista de las decisiones que nosotros tenemos que tomar y además lo vuelvo a reiterar lo tuvimos en la conferencia política y ganamos los que defendimos que había que seguir manteniendo la monarquía parlamentaria no volvamos a abrir otra vez los debates no es correcto los debates se hablan en el partido cada cuatro años cuando se vuelva otra vez a celebrar el congreso el congreso federal del partido será el momento en que volvamos a abrir otra vez no se puede estar cuestionando permanentemente las decisiones que se toman en los congresos por mayoría porque eso indudablemente te instala en la inestabilidad déjeme que le que le pregunte algo aunque hoy no me he dejado la coleta entonces pero le voy a preguntar usted de la casta política usted lleva toda la vida muchos años en el PSOE ha sido casi de todo en el PSOE ser de esa casta política es bueno o es malo es decir nos tenemos que sentir avergonzados de lo que hemos hecho en 30 años o es el momento de reivindicar porque hay mucho movimiento en la calle o algún movimiento que parece que quiera borrar que todo fuera malo pero yo creo que eso lo hacen la gente de mala fe los que tienen coleta como yo bueno yo no sé si los que tienen coleta no yo creo que eso no se le ocurre nada más que una persona con mala fe con todos los respetos que se pueda tener con la persona es decir yo me siento orgulloso de parte de ese a esa clase política que ha sido la que esa generación ha sido o sea que precisamente con el esfuerzo propio personal y el esfuerzo de muchos ciudadanos españoles y de muchas instituciones españolas han llegado a España donde hemos llegado ahora que tenemos un problema ahora importante de distanciamiento de la gente no de la política porque yo estoy radicalmente en contra eso no es lo que dicen la gente la gente no está en contra de la política porque esto está haciendo política todos los días desde que se levanta a las 8 de la mañana va a trabajar ya ha empezado a ser política la gente está desencantada de determinados comportamientos políticos de los partidos políticos y se distancia de los partidos políticos porque no les ha gustado determinados comportamientos en un momento además complicado desde el punto de vista económico donde hay muchísimos ciudadanos a nivel nacional y debemos decir que tienen muchos problemas y no le damos respuesta desde el punto de vista de los responsables de los responsables políticos pero esa carta a la que se ha referido determinada persona he llevado creo yo por la situación de haber sacado esos resultados electorales yo creo que creo que se equivoca porque saca esos responsables políticos de uno y de otro partido le han dedicado muchísimo tiempo muchísimo tiempo a la actividad política y han hecho precisamente conseguir que en España la España del año 2014 no tenga absolutamente nada que ver con la España del año 1977 y ha sido gracias precisamente al esfuerzo que le hemos dedicado a todo eso que nos hemos dedicado a la actividad política y a la tarea de trabajar en un partido político como comentaba usted antes que uno de los problemas es los comportamientos de determinados políticos que eso a veces va en detrimento o favorece la desafección de la política pero no sé si hay algún elemento más cuya última ilustración pues ha sido el presidente francés François Hollande que hace unas primarias estupendas gana unas elecciones estupendas y cuando se pone a intentar hacer aquello que había prometido no puede hacerlo entendemos que no puede hacerlo el partido socialista seguramente no solo tiene un problema de liderazgo sino tiene también ese problema imaginemos el siguiente escenario el año que viene en 2015 Mariano Rajoy por ejemplo adelanta las elecciones a las autonómicas y municipales el PSOE se recupera de aquí a entonces que ya es imaginar pero bueno se recupera gana las elecciones y realmente tendría un gobierno del partido socialista opciones de hacer algo un poco distinto sí pero lo bastante distinto como para que la gente no se desanimara y pasara pues lo que en Francia yo soy de los que pienso que nosotros estamos en la situación en que estamos porque hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho como gobernante yo soy de los que pienso que cometimos tomamos decisiones que la gente no entendió que las tomáramos y que no lo habíamos explicado previo a tomarla no es soy de esa opinión y creo yo que en parte esa falta de credibilidad que tiene ahora mismo el partido socialista es consecuencia precisamente de que tomaba decisiones que no debíamos de haberlas tomado pero claro pero es que Luis la gente lo que tiene es la sensación de que el partido socialista independientemente de que se equivocara de que en el fondo no hay mucho margen a los gobiernos para tomar decisiones distintas en una dirección o en otra porque bueno pues el poder digamos está en otro sitio no pero eso no es así porque aquí se están tomando decisiones de defensa precisamente de lo que ha puesto en cuestión el gobierno de Rajoy otra cosa distinta es que tenga más dificultades económicas y tenga que ajustar más eso es distinto porque efectivamente todos no hemos tenido que ajustar todos no hemos tenido que ajustar yo se lo decía antes a Fernando o creo que a vosotras es decir los presupuestos que tenemos ahora en el año 2014 son los del 2007 así que hay una diferencia casi de 7.000 millones menos entonces claro hay que ajustarlo pero los presupuestos tienen que tener una base ideológica también y tú tienes que y unas prioridades y si la prioridad de Andalucía porque es un gobierno que está sustentado por partidos de izquierda es seguir defendiendo las políticas públicas y las políticas del bienestar bueno pues eso es lo que tenía que hacer un gobierno de izquierda si ganamos las elecciones a nivel nacional es decir yo no creo que el Partido Popular vamos estoy absolutamente convencido no es un eslogado yo no creo que el Partido Socialista y el PSOE sean los mismos son prioridades completamente completamente distintas nos quedan tan solo dos minutos señor Pizarro si me gustaría preguntarle dentro del arco parlamentario de los que van a ser candidatos de la que fuera o fuese candidato del Partido Socialista ¿qué opinión tiene sobre Moreno Bonilla y sobre Antonio Maillo? yo creo que el Partido Popular no ha resuelto bien el liderazgo interno sinceramente lo creo yo por lo que he podido observar en lo que me permite ahora el plano y la responsabilidad que yo tengo como parlamentario y el seguimiento que yo hago a través de los medios de comunicación a mí me da la impresión de que el Partido Popular no ha resuelto bien el liderazgo del PP a nivel a nivel de Andalucía eso es lo que yo lo que yo creo es decir vamos a ver porque todas estas cosas también hay que hay que saber esperar vamos a ver que lo ocurre en las próximas elecciones ¿y Antonio Maillo? bueno la decisión que he tomado el Izquierda Unida ha elegido una persona estamos acostumbrados a tratar a relacionarnos con con Diego Valdera y yo creo que Izquierda Unida tiene un problema ahora que se manifiesta a través de las estrategias que diseña que diseña Antonio Maillo que es el representante de Izquierda Unida el presidente de Izquierda Unida en Andalucía es decir yo veo Izquierda Unida muy preocupada por los espacios que le está comiendo el Podemos y entonces está muy pendiente precisamente un marcaje muy estrecho precisamente a Podemos ¿no? no quieren que Podemos le compita su espacio su espacio electoral y muchas de las cosas que dice Maillo muchas de las cosas que dice que hace Izquierda Unida en este momento responden más precisamente a esa base a esos argumentos que utilizan precisamente los dirigentes de Podemos Luis Pizarro ha sido un placer contar con usted esta noche en A por Todas aquí en Ocho Andalucía esperamos verle pronto de nuevo igualmente encantado de haber estado aquí pues muchísimas gracias volvemos en 3 minutos analizamos la actualidad en compañía de Antonia Vendaño de José Luis Loza de Rosa Yacer y de Lucrecia Evia tiempo ahora de tertulia en A por Todas pero antes de debatir sobre el PSOE sobre otras cuestiones de actualidad si me gustaría preguntarle pues a los cuatro compañeros los cuatro periodistas que nos acompañan a Antonio Vendaño a Rosa Yacer a Lucrecia Evia y a José Luis Loza evidentemente no entrará en aspectos técnicos porque eso será el Ministerio de Defensa a los que tenga que aportar pues las razones o los el encadenamiento de argumentos que han provocado esta tragedia en la base aérea de Morón donde recordemos ha estrellado un caza Eurofighter con el fallecimiento de un sargento pero si me gustaría preguntaros pues supongo que sumaros a las muestras de condolencia y no sé si alguna reflexión más Antonio poco más si acaso aparte que hasta que no se sepan las causas poco podemos decir aparte de lamentar por supuesto si ha habido no sé si ha sido el alcalde de Morón o de otra de las localidades cercanas en fin que ha vuelto a expresar una preocupación que es vieja en fin que una base de esas características cerca de poblaciones importantes eso es un riesgo un riesgo que esta vez yo creo que la suerte en fin ha jugado a favor de la gente pero ese riesgo existe que ha dicho sargento es capitán del ejército del aire quien ha fallecido ha dejado mujer y un hijo y en cualquier caso es cierto el avión despegaba de la base aérea de Morón pero escuchamos precisamente a un testigo diciendo que se convirtió en una auténtica lengua de fuego y que se estrelló a dos kilómetros de la base si parece que no está muy clara y que se habla de un accidente bastante sorprendente porque al parecer el piloto era muy experimentado y no ha tenido tiempo incluso de activar alguna medida de emergencia tipo de gestar el sillín y salir en paracaídas con lo cual es un poco lo que dice lo que dice Antonio es decir que por muy preparado que se esté por muy como determinadas actividades de riesgo pues siempre existe esa duda del riesgo bueno pues a dónde puede llegar y más allá de eso por supuesto lamentar el fallecimiento creo que es la tercera el tercer accidente de un horror fighter en España y parece también que es el que empieza a cuestionar por qué esta acumulación de sucesos pero poco más posiblemente unirnos al dolor de la familia en este caso ayer mismo celebrábamos el día de las fuerzas armadas la última vez que el actual rey presidía el desfile de las fuerzas armadas en Madrid había el típico homenaje a los caídos y efectivamente hay gente que bueno el deber y el cumplimiento de sus funciones que es protegernos a todos nosotros pues tiene accidentes como estos o arriesga su vida por determinados valores como son los que muchos de ellos bueno los que muchos no los que todos intentan defender y ocurren cosas como esta trágicamente que eso lo podemos pues lamentar lo que decía hombre yo me sumo a lo que comentáis esto es una tragedia y menos mal que no que no ha pasado nada más grave lo que pasa es que bueno efectivamente ahora es hora de explicar dar explicaciones ver qué es lo que ha pasado y para que no vuelva a suceder conocer los detalles como decía Antonio Mendaño supongo que la preocupación también en el municipio de Morón porque este avión se ha estrellado tan solo a dos kilómetros de la base muy cerca del término municipal en fin una tragedia de la que evidentemente teníamos que hacer un pequeño paréntesis para solidarizarnos precisamente con los compañeros con los familiares de este capitán del ejército del aire natural de Madrid fallecido esta sobremesa en la base aérea de Morón saludo este apunte obligado si hablamos del PSOE hemos tenido a Luis Pizarro un histórico dirigente del PSOE andaluz del PSOE federal conoce al pie de la letra cómo se maneja este partido todas las miserias y la grandeza y en fin ¿qué pensáis que va a hacer Susana Díaz después de escuchar a Luis Pizarro? esto va por minutos después de escuchar a Luis Pizarro después de escuchar a Luis Pizarro esto va por minutos yo he tenido el convencimiento que se iba a presentar luego he tenido mis dudas y después de escucharla cada vez estoy más convencido de que se va a presentar en fin yo no sé lo que va a hacer pero si me parece cada vez más claro que el PSOE si quiere eso es que es una cosa muy ambigua hablar del PSOE pero al menos las cabezas visibles del PSOE creo que cada vez tienen más claro si no lo tenían ya que como ha dicho Luis Pizarro que Susana Díaz es prácticamente la única alternativa y que el liderazgo solo lo puede asumir ella y yo creo que eso puede ser una razón de peso muy importante en su decisión esa necesidad de ir a ayudar al PSOE sobre una situación crítica y esa necesidad que personas a las que ella escucha le están trasladando desde dentro del partido es lo que si no yo cuando preguntaba que creemos que va a pasar claro es en qué momento ahora dentro de media hora ayer claro porque además incluso la gente cercana a la presidenta en fin nadie creo que solo lo sabe ella en fin en esto ni siquiera sabéis que habitualmente en estas cosas pasa que los que los que hablan no saben y los que saben no hablan esta vez no esta vez es que nadie sabe nada solo solo lo sabe ella que ahora yo ahora mismo ni siquiera ahora me atrevería a hacer una apuesta sí que es verdad y por eso le está alargando tanto la decisión es que Susana Díaz es la mejor solución digamos para el partido socialista a nivel federal pero eso significa que esa es la peor solución para el partido socialista en Andalucía que tiene que volver en fin y hacer cambios seguramente la Junta de Andalucía es una cosa muy muy complicada ¿no? porque la compatibilidad entre los dos cargos yo creo que sería más nominal que real y en el paquete de la Secretaría Federal del PSOE va la candidatura a la presidencia del gobierno de manera que eso es difícil de compatibilizar con el discurso de la apuesta por Andalucía y ahí digamos está el riesgo en buena medida hombre yo creo que no hay una solución perfecta y viendo pues todas las aristas que tiene cualquier solución que se tome y cualquier solución cualquier opción que adopte la presidenta va a tener un coste va a tener sus pros y va a tener un coste y efectivamente es que esto va por minutos ya en nuestra redacción hemos hecho una porra y todo esta mañana nos gustaban algunos periodistas que han ido a la orden de prensa de Juan Correjo secretario de organización que se ha hecho una porra entre todos los periodistas y por cierto con Juan Correjo delante y tú que dices y tú que dices en fin hay que hacer esta es la semana en la que tenemos que hacer todos la porra sobre el futuro de Susana Díaz y sobre España que creo que el viernes es cuando juega ya por primera vez contra Holanda en el Mundial de Brasil y para ambas es realmente difícil no la de España y Holanda yo creo que es más fácil no somos campeones del mundo pero que no somos también tan campeones en esto otro es que claro todo parece todo el movimiento interno que está habiendo desde Ana Lucía incluso también nacional interno es para que Susana Díaz sea la próxima secretaria general del PSOE ese es el movimiento y cualquiera que vea los indicios dice esto va a ser así ahora está el componente ya personal de que ella al final de última hora decide de aquí a unos días o minutos si vamos a decir qué hace con su vida y el mensaje que ha dado Susana durante un montón de semanas es Andalucía mi prioridad es Andalucía mi prioridad es Andalucía mi prioridad es Andalucía quiero decir que luego que luego que decida pero bueno no es una forma de dejarse querer mi prioridad es Andalucía si queréis que salva el PSOE y también los problemas de medio que ese es otro juego no queda bonito al votante si tú le dices mi prioridad es Andalucía luego si tú adoptas la postura de querer ser secretario general tienes que explicar muy bien como decía Luis Pizarro al ciudadano y a tu votante por qué tomas esa decisión por eso a mí me parece tan difícil de postular a su partido yo Andalucía es la prioridad lo otro me lo pedís vosotros pero si queréis quitarme los problemas de medio que lo que está diciendo es aquí tarde o temprano José Luis Lucrecia como decía Antonio antes su prioridad será Andalucía seguirá como presidenta pero si se va de secretaria general a Madrid tarde o temprano tendrá que soltar lastre claro porque eso es en fin eso va en y de ahí digamos las dificultades a mí me parece que su decisión ahora mismo no depende tanto de que no perciba los problemas internos que generaría eso que es en fin que cualquiera cualquiera los ve otra cosa es como los gestiones después sino que su decisión depende más me parece a mí de que Eduardo Madina siga o no siga en la carrera probablemente si Eduardo Madina diera un paso atrás o alguien lo convenciera que están intentando convencerlo entonces a mí me parece que Susana Díaz sí diría inequívocamente que sí con los riesgos que tiene evidentemente decir que sí lo que pasa es que a estas alturas antes comentaba Luis Pizarro la preocupación de Izquierda Unida en relación a Podemos Izquierda Unida ha entrado seguramente en un cierto estado de pánico pero para estado de pánico el del Partido Socialista en fin que hacen una conferencia política tienen unos planes luego sale Madina diciendo que voten todos los cambian los planes en fin tienen problemas que no saben muy bien cómo resolver y todos perciben que la mejor solución es Susana Díaz claro con el problema que si fuera la presidenta de Asturias a lo mejor no habría problema pero dejar Andalucía donde donde hay el Partido Socialista aún no ha asentado su liderazgo es complicado luego acabo con esto hay gente que te dice sí pero si Susana Díaz es la secretaria general del PSOE y tira hacia arriba de las siglas si tira hacia arriba de las siglas en España no va a dejar de tirar en Andalucía digamos por inercia yo también estoy hablando de las siglas del PSOE en Andalucía que insisto me importa un poco como me importa un poco el PP en Andalucía me importa la región en cualquier otro momento yo estaría orgulloso de que un dirigente andaluz sea el que lidere el partido a nivel nacional sea el partido que sea pero yo mi preocupación es con la crisis que tenemos encima cuatro presidentes de la Junta Andalucía en cuatro años es una auténtica barbaridad con la inestabilidad que provoca con los cambios de gobierno cambios de consejeros de delegaciones a lo mejor de estructura del gobierno desde el punto de vista de la estabilidad institucional no ya del partido que podríamos hablar y hablaremos ahora del desaguisado que se provoca aquí en el PSOE andaluz porque empezarán los reinos de taifas a ver quién gobierna esto pero olvidándonos incluso del PSOE andalucía en la Junta Andalucía cuatro presidentes de la Junta en cuatro años me parece un pero es que no podemos olvidar Luis tú piensas en Andalucía pero yo creo también el debate y lo he hecho antes Luis Pizarro también está España es decir ahora mismo España no tiene problemas pequeños respecto a Andalucía los del paro y la crisis les suben las unidades de España que nos afecta a todos y el tema de la monarquía bueno cara que el príncipe próximo rey tendrá sus mesecitos de a ver que acaba todo esto eso lo puede hacer lo puede soportar el país también con un PSOE debilitado sin un liderazgo fuerte del PSOE hay alguien que el PSOE lo puede hacer Eduardo Madina que ha mostrado una posición incluso respecto a lo del príncipe un poquito diferente la que está sosteniendo la dirección del partido ahora mismo y también Susana Díaz y aquí Luis Pizarro en esta mesa es decir que yo creo que también hay dos debates para nosotros evidentemente vivimos Andalucía y miramos en Andalucía pero yo creo que la responsabilidad de la presidenta también tiene que cuadrar este encaje nacional que no es menor los problemas de España no son menores en el encaje nacional la realidad es que el punto fuerte del PSOE del PSOE nacional es Andalucía entonces por eso te digo que no hay soluciones perfectas puede dar la sensación de que vistes un santo para desvestir otro y como desvistas el que te da más votos de toda España pues tienes un problema que puede tirar o no es que te puedes quedar sin santo que es lo que le ha pasado al PSOE que es que de visto el santo lo desvisto lo dejo de desvestir y cuando me di cuenta el santo se ha ido y de ser un partido mayoritario fuerte con 100 años de historia y tal puede ser que es que las encuestas esa crisis precisamente del contagio de un PSOE enfermo de un PSOE para arriba que termina por contagiar Andalucía también al PSOE andaluz sí, sí en efecto si además es que en esto no hay ninguna solución buena claro por eso los que no tenemos que tomar las decisiones que somos los más listos es gratis lo que opinemos pero no querría yo estar en la piel de Susana Díaz que además la presión lo que tú comentabas la presión de la gente de su partido en fin están tan desesperados y en tantos problemas porque un apunte a lo que tú comentabas de decir qué disparate cuatro presidentes andaluces en poco tiempo y es verdad que eso sobre el papel es así pero luego ha ocurrido todo eso en el tiempo anterior y el Partido Socialista ahora en estas europeas que se ha votado mucho en clave local se recupera en teoría no tendría que haberse recuperado digo por en fin todos los líos estos de las sucesiones tan tan desordenadas y en cambio el liderazgo de la presidenta yo creo que ha resuelto en buena medida esos problemas yo no solamente comparto lo que estás diciendo sino que además tengo la impresión de que si Susana Díaz fuera a Madrid habría mucho menos desgaste en el PSOE andaluz de lo que se temen a mí me preocupa el desgaste de la institución el desgaste de la Junta Andalucía porque el desgaste en el PSOE andaluz no creo que hubiera tanto porque los militantes andaluces se sentirían orgullosos de que su presidenta fuera a Madrid porque además el PP andaluz está completamente descompuesto me da la impresión de que no habría un desgaste en el PSOE andaluz significativo yo insisto que hablo más en las instituciones es decir que la que tenemos encima en Andalucía es como para estar haciéndole favores a España cuando somos la comunidad más pobre de Europa vamos a hacerle un favor a España y a Andaluzía todos estamos en el mismo equipo esto yo no sé si influirá o no las encuestas que hoy han publicado el diario.es y el periódico de Cataluña que evidentemente marcan una tendencia prácticamente agudizan lo que ha salido el resultado de las elecciones europeas prácticamente se resquebrajan completamente las costuras del bipartidismo en España con un descenso del Partido Popular con un descalabro del Partido Socialista que no toca suelo todavía y con un Podemos que se convertiría en la tercera fuerza política doblando incluso un escaño según que encuesta del sondeo del diario.es o del periódico de Cataluña pero que se convertiría en tercera fuerza duplicando los apoyos de Izquierda Unida estaremos hablando de por ejemplo de 58 diputados de Podemos en la encuesta del periódico de Cataluña 30 según el diario.es y en cualquier caso PP y PSOE siendo primera y segunda fuerza política respectivamente pero descendiendo muchísimo no sé si esta tesitura esta radiografía este termómetro electoral puede influir en la decisión de Susana Díaz y en cualquier caso pido valoración sobre esta encuesta No, que influyen no estas encuestas pero lo que revelan porque es verdad que una le da 30 la otra 58 hay mucha diferencia pero lo importante es que le dan mucho a Podemos que es una fuerza que no deja de ser además aún un melón sin catar en el sentido en el sentido de que Podemos no ha tenido que arremangarse y ponerse a resolver problemas no significa que no vayan que no vayan a hacerlo bien pero las encuestas si explican ese pánico al que antes me refería el otro día un dirigente del Partido Socialista me decía ¿y dónde está escrito que el Partido Socialista no se vaya al carajo? hablando mal pero eran sus palabras es verdad si es que tienen buenas razones para el pánico el Partido Popular también las tiene pero hace como que no las tiene porque parece que las tiene el Partido Socialista no, no las tienen los dos y esa situación tan de emergencia yo sí entiendo que Susana Díaz en fin pues se ve abrumada por esa responsabilidad de que si sus compañeros le piden que den respuesta a una situación tan tan de emergencia intente intente dársela no sé yo creo que lo que hablábamos el otro día que con independencia de que sean 58 sean 30 o 25 si parece que están para quedarse o al menos están para durante un tiempo tener la posibilidad de quedarse y demostrarlo empiezan a tener también sus problemas internos han tenido una asamblea por lo visto muy complicada ayer en Madrid o ayer antes de ayer porque claro lo que pasa estas cosas lo de funcionar por círculos y asambleas locales por los barrios está muy bien pero cuando hay que tomar decisiones de organización pues al final las terminan tomando cuatro bueno pues esos cuatro han tomado una decisión y han cabreado a los otros cuatro mil lo cual bueno pues puede pasar a mí de las encuestas y un poco enlazando con lo decía Antonio lo que me parece muy curioso es el decir la amalgama de votos que está recogiendo Podemos no se habla un 35% de votos del PP un 24% de Izquierda Unida pero también un 10% de votantes del PP un 7% de votantes de UPyD nuevos votantes es decir parece que se está haciendo una especie de bueno pues de de coalición necesaria de rebotados de muchos partidos fundamentalmente de la izquierda pero parece que no exclusivamente de la izquierda que no solo el PSOE no solo Izquierda Unida como ha dicho Luis Pizarro sino también el PP y UPyD deberían tomar nota porque claro UPyD llevar su 100% de votantes a Podemos lo deja lo deja bastante complicado ¿no? yo ya he comentado algún día más allá de la broma antes que he hecho de la coleta que me suma la corriente de simpatía hacia Podemos por dos motivos uno porque ha dado unos cauces de participación democrática a muchísimas miles de personas que están más fuera del sistema que dentro muchas de ellas ya están los mismísimos diciendo Estos datos no son de gente fuera del sistema hay un 5% de acepcionistas el resto son gente que salen de opciones de votos nada antisistema que estaban hasta el gorro hay un 54% de Amayur según la encuesta del diario punto es que bueno que lo fijaremos ahí gente que estaba hasta el moño del sistema y que le da vías de participación democrática a través de un partido político lo cual me parece muy bueno y segundo punto por el que me parece fantástica esa erupción es porque obliga al PP y al PSOE a cogerlos por la sola para decir o hacéis algo o esto se va al garete y creo que eso hacía falta si hubieran si no hubiera ocurrido esto seguramente el PP y el PSOE seguirían con sus cuitas internas alejados de la sociedad cada vez más con esos casos de corrupción flagrantes que hay en ambos partidos y creo que hay un momento en el que reaccionen aunque sea por supervivencia política y eso me parece que es fantástico para nuestro sistema democrático más allá de eso yo creo que forman parte de una corriente de descontento que no sé por qué a mí me da la impresión de que no no es que no vayan a llegar a mucho más creo que en las próximas elecciones pueden sumarse más votos pero en la medida en que empiecen a gobernar con el programa de gobierno que tienen en estos momentos cuya medida me parece la mitad ya es irrealizable el tema cambiaría pero en estos momentos creo que van a continuar con esta hacienda de crecimiento de si hay que moverse y me parece positivo además Mi duda es si Podemos se va a parecer al PP y al PSOE porque va a tener que hacer una serie de cosas que hay que hacer cuando empiezas a tener mayorías y a tener peso y tienes que tomar decisiones o el PP y el PSOE se va a terminar pareciendo a Podemos No sé si la práctica política les va a acercar más a aquello de lo que reniegan que al revés O ninguno se parezca a ninguno cada uno busque su propia identidad A mí la verdad es que estas encuestas a mí me parecen muy interesantes o sea me parece que pinta un panorama muy interesante que el panorama de cambio y de creo que es un tengo como un cierto sentimiento de crecimiento democrático que muchos han apuntado que se va a fragmentar el Congreso esto va a ser el acabose y ya ingobernable Bueno pues a mí la palabra ingobernable creo que no no obedece a la verdad lo único que va a ser más costoso porque el pacto cuesta y el diálogo es difícil y eso va a ser costoso porque van a tener que dialogar más Una cosa de un sondeo que evidentemente es como se dice en la radiografía del momento hay un dato objetivo que os pongo aquí encima de la mesa que no sé el valor que tiene os pongo a vuestra exposición aquí este programa cuelga todo al día siguiente el programa del día anterior en Youtube en Facebook y en Twitter y evidentemente vemos las visitas que tiene Manuel Chávez lo tuvimos la pasada semana el lunes y tuvo al día siguiente en torno a unas 100 visitas tuvimos el martes a Jesús Jurado de Podemos un auténtico desconocido para el mayor de los comunes el miércoles el miércoles tenía 20 multiplicado por 20 o sea tenía casi 2.000 visitas este señor es que es un espacio en el que se mueven bien y que los partidos tradicionales no han utilizado en un solo día a mí me parece que han subestimado no es que lo hayan usado Lucre es que lo usan mal es que Cañete y Elena Valenciano tenían perfiles de Twitter y perfiles de Facebook inmediatamente después de las elecciones depositado el voto desaparecieron de las redes Podemos sigue estando allí y está todos los días y cada minuto y se ha armado ahí y esa es una manera lo decíamos aquel día cuando estuvo Jesús Jurado que efectivamente tiene una manera diferente de entender la práctica política o sea que no es solo una cuestión ideológica y se puede ver con las encuestas por donde están recogiendo votos es una cuestión también de praxis o sea de la manera de entender este mundo Sí, sí lo que comentaba Fernando es muy significativo indica que está ocurriendo algo yo lo que no creo es que esté ocurriendo aquí en España algo muy distinto de lo que está ocurriendo en otros países solo que allí los partidos que salen van en otra dirección lo cual es peor lo que yo creo es que todo esto que nos está pasando buena parte de lo que nos está pasando tiene que ver con la crisis económica brutal la crisis económica brutal y la falta de respuestas de los partidos de gobierno claro el contrato social no escrito lo que dice es en fin yo te doy el poder y tú me das seguridad seguridad me das trabajo por lo menos a puntas maneras ¿no? como eso no lo ve la gente yo creo que buscan otras salidas desde luego mejor que sobre el uso de las redes sociales y de las plazas públicas que me parece fantástico oye solo quiero recordar que al final lo importante es el voto de las elecciones ¿por qué? porque el pasado viernes por ejemplo en Sevilla espontáneamente se convocó por redes sociales una manifestación a favor de la república en frente inmediatamente por redes sociales una a favor de más que monárquicos allí a pegarse vamos a ver cuidadito que no fue muy pacífico hombre fue pacífico porque hubo allí de policía lo que no había en los escritos es ejercicio de la democracia que todos pueden demostrar su postura con que al final esto no se gana en las redes sociales ni se gana en las plazas se gana por eso he dicho al principio es un tanto que tenemos objetivo pero que no sea el valor que tiene apostemos por los votos por la democracia cuidado con eso venga vamos a la columna de cierre que firma desde Cádiz como siempre el lunes Fernando Santiago en Andalucía tenemos la tendencia a quejarnos sobre el estereotipo que transmitimos al resto de España de manera periódica algún dirigente de partidos nacionalistas catalanes o del Partido Popular de Madrid dicen algún topicazo sobre Andalucía y se forma la tremolina hay un escándalo un llanto un crujir de dientes de que malos son en Madrid y en Barcelona de que nos tratan de vagos analfabetos o de que solo pensamos en divertirnos curiosamente nos quejamos de eso y a la vez fomentamos esa idea parece que Andalucía a partir de que llega la primavera se paraliza todo y aquí pasamos de la semana santa a las ferias los toros las romerías el flamenco o cualquier otro de esta imagen fija de lo andaluz de este topicazo de lo andaluz pero es que nosotros lo fomentamos el asunto llega hasta el extremo de que la presidenta de la Junta de Andalucía ha ido ya dos días al rocío el primer día que fue al rocío llevaba una corona de flores con una escarapela que ponía presidenta de la Junta de Andalucía que depositó a los pies de la Virgen es decir que usted y yo hemos financiado una corona de flores dedicada a la Virgen del Rocío en un país que es a confesional la presidenta socialista de la Junta de Andalucía la gran esperanza blanca del socialismo español el futuro del liderazgo de la izquierda española pues se dedica a llevarle flores a la Virgen a costa de usted y de mí mismo esa es la realidad del nacionalcatolicismo socialista que tenemos ante nosotros una presidenta cofradiera una presidenta rociera bética ferianta y amiga de todos los tópicos andaluces es difícil empatizar con algo así seguramente haya una mayoría de andaluces que se sienten identificados con una presidenta de esta naturaleza a mí me gustaría que el liderazgo sobre Andalucía lo ejerciera alguien con formación con proyección con ideas que hiciera del trabajo y del esfuerzo el carácter fundamental de lo andaluz en la austeridad la honradez y el esfuerzo cotidiano fueran la seña de identidad de Andalucía el lugar del rocío los toros la feria la semana santa y toda esa parafernalia que al final es el tercer mundismo de Andalucía pasados 45 años Andalucía es el tercer mundo la columna desde Cádiz con la firma de Fernando Santiago José Luis Losa Rosa Yacer Antonio Avendaño Lucrecia Bebia los cuatro como siempre ha sido un placer buenas noches mañana volveremos bueno volverá a dirigir este programa mañana Manu Guerrero y va a tener la presencia de dos escritores de Andrés Pascual y Javier Sálvago y como siempre iremos a por todas ocho ocho ¡Gracias!